Hola, bienvenidos de vuelta. Últimamente estamos teniendo bastante emoción en Bitcoin y en cripto, que hace rato estaba bien aburrido. Y ahora que regresa la volatilidad es cuando se puede aprovechar para operar. La bolsa sí está comenzando un retroceso importante a la baja y vamos a analizar eso y principalmente Bitcoin hasta donde podría estar cayendo para las siguientes semanas. En el caso de la bolsa, el breakout fue el rompimiento de esta línea acá al cista. Voy a eliminar el RSI para ver mejor. Hoy es una vela verde, pero no cambia nada. La tendencia es claramente bajista y eso hay que respetarlo. ¿Cuándo cambiará? Cambia hasta que realmente se rompa la línea que es esta resistencia, porque esto puede seguir cayendo y cayendo. Sí, claramente este es un soporte muy importante, pero lo que queremos ver es el rompimiento de esto. Y el rompimiento sí da una mejor señal de entrada. Por el momento son puntos en donde más bien incluso llegar a esta resistencia yo consideraría como puntos de venta en este ETF. Estos son, en este caso, el índice de LSP 500, que está comportándose de manera muy similar a Nasdaq. Tiene una caída y una nueva tendencia que considerar como una resistencia. Pero mientras esto pasa, como hemos mencionado antes, es una etapa de rotación. Creo que esa rotación principalmente se va a confirmar si en este caso ARK, el ETF de ARK, que viene siendo más bien lo que no ha subido, igual a como ha venido subiendo el SP 500. Si la bolsa, si aquí empezamos a ver en la línea promedio de 200 periodos, en el extremo de la línea de tendencia del mercado bajista para ARK, un rebote significa que entonces el dinero se está moviendo de las grandes empresas, Apple, Tesla, Meta, Microsoft, Google, NVIDIA, AMD, que ahora están retrocediendo a compañías, a acciones de compañías de menor capitalización, como son todas estas. Algo similar es lo que estoy viendo en el caso de Upwork, puesto que Upwork no es esas grandes compañías, claramente, y Upwork que ha venido cerca de los fondos, más bien tratando de crear soporte, tratando de recuperarse, ahora sí lo está haciendo con un máximo mayor. Está por encima de la línea promedio de 200 periodos y generó un gap. Entonces, nuevamente, en la bolsa, aunque el índice está retrocediendo, estamos viendo esa rotación. Y esa rotación significa que ahora son otras acciones las que se están levantando, mientras las que obviamente han crecido mucho, ahora están retrocediendo. Y eso lo veníamos mencionando acá. Cuando estamos en máximos, es importante ir tomando ganancias en esas acciones que están en máximos. Ahora, similar es lo que venía pasando con Bitcoin. Bitcoin estaba en una resistencia de los 30 mil que tocó dos veces y no logró superar. Cuando empezó a retroceder acá, lo que veníamos mencionando es que si el ETF era la noticia que iba a levantar el mercado, a hacer un patrón distinto a lo que ha venido haciendo en los otros ciclos, teníamos que ver un breakout. Estaríamos viendo lo que Bitcoin hace en todos sus ciclos, que es básicamente esperar hacia el Bitcoin halving para tener un mercado alcista. Y eso no ha sido diferente. O sea, estamos en la etapa hacia el Bitcoin halving, por lo que era más probable, dependiendo en la teoría que se encontraran, mi teoría era que no vamos a superar máximos este año, entonces es más probable lateralizar. Esta caída ha sido histórica porque es más liquidaciones que el colapso de FTX. Este fue el colapso de FTX. Muchas personas en ese entonces fueron liquidadas porque probablemente consideraban que era imposible caer hasta estos puntos. Se activaron un montón de órdenes. Stop loss. Liquidación de personas que se sobreapalancan, que creen que es buena idea sobreapalancarse y no lo es porque creen que no vamos a romper ese soporte. Fue roto, se liquidan cuentas y ahora pasó exactamente lo mismo. Y de hecho es más grande que la FTX. Entonces es histórico. Y eso es lo que agrega diversión a los mercados. No para los que fueron liquidados, pero es una lección de no sobreapalancarse en ningún mercado y menos en cripto. ¿Y por qué? ¿Por qué especialmente en cripto? Principalmente por esto, porque los market makers, los exchanges, pueden ver exactamente dónde están esas órdenes de las personas. ¿Y por qué veníamos mencionando la vez anterior que los 30.100 en ese entonces era un buen punto de salida para Bitcoin? Porque habían un montón de órdenes pendientes acá. Estas órdenes ya fueron llenadas y después de eso Bitcoin empezó a caer. Ahora que ha caído, llenó el siguiente punto que eran los 27.000 que veníamos mencionando, que era un punto importante para Bitcoin llegar. Ahora que llegó a esa meta y la sobrepasó hasta los 25.000, todavía queda una piscina de liquidaciones, como pueden ver, en los 23.600. Considero que Bitcoin podría llegar a ese punto todavía. Ahora, como mencioné y nuevamente, los que están en la academia saben cuáles son los trades que estoy abriendo y cerrando. Y ya cerré cortos, porque considero que este es un punto en donde claramente ya tocamos un soporte. No vale la pena estar abriendo cortos en un soporte. El riesgo ya es más grande. De hecho, creo que lo que podemos hacer aquí es consolidar por días, incluso pueden ser semanas, para después ir a buscar lo que sería esa piscina que se encuentra en los 23.600. Esa zona está acá y se estaría combinando perfectamente bien con esta línea de tendencia alcista que tenemos desde inicios de este año, que ha sido marcada desde el fondo de este ciclo del mercado bajista. Con tres validaciones, una tendencia alcista que se combinaría perfectamente bien con esta piscina en los 23.600, 23.500, toda esta área. Entonces, hay que entender que, aunque no vale la pena abrir cortos en un soporte, si es importante tener todavía dinero disponible, aunque yo también he estado comprando en esos puntos, tengo que entender que un escenario muy probable es llegar a los 23.600. Y ahí va a mandar pánico a todo el mundo, porque estaríamos haciendo un mínimo menor y las personas van a considerar que regreso al mercado bajista y que vamos a los 12.000 y lo que sea, pero es un soporte importante que vale la pena. Y donde hay mayor pánico es donde mejor se logra comprar. Y ahí es donde considero que sería el punto de compra ideal. Si llegamos, no necesariamente vamos a llegar, pero como ven, market makers saben que esta es una zona donde van a liquidar mucha gente y probablemente van a ir a buscar esa zona. Entonces, eso es lo que estoy esperando para Bitcoin. Ahorita creo que va a ser consolidar por acá entre 25.000. Podríamos ver los 27.000 nuevamente, pero eventualmente creo que es más probable estar acá y hay que estar preparados si eso se da. La dominancia de Bitcoin estuvo, está cayendo en este momento. Probablemente algunas altcoins se están levantando y lo estamos viendo con Ethereum. puesto que después de caer ayer, la dominancia en el caso de Ethereum ante Bitcoin se está recuperando hoy, pero nuevamente está en una resistencia. Esto no es punto de compra. Creo que Ethereum le falta todavía una caída más y ese punto es probablemente cerca de los 1.500 dólares. Y si llega ahí, si estaría moviéndome a Ethereum utilizando Bitcoin. Y en ese caso, probablemente la dominancia, o sea, Ethereum, Bitcoin estaría en este soporte. Incluso si busca este, un mejor punto de compra, en mi opinión. Bueno, eso sería lo que quería mencionar. Nuevamente, estar regresando la volatilidad al mercado y eso es bueno para operar. Así que vamos a estar al tanto de lo que está pasando por acá. Déjenme un like si les gustó este video. Déjenme comentarios abajo. Siempre bienvenidos. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla. Pueden aprender trading conmigo. Ver que estoy comprando y vendiendo en tiempo real. Comunidad de traders en ProPlant Trading.com Y nos veremos en el siguiente. Chao. Chao.